Hola, CurioSapiens. Bienvenido. Identifica el animal correcto. ¿Qué tan bueno eres para identificar animales? Observa ambas imágenes e identifica al animal. Comencemos. Uno. ¿Cuál es el avestruz? Bien hecho. Avestruz y ñandú. La principal diferencia es la ubicación geográfica y el tamaño. Las avestruces se encuentran en África y son más grandes que los ñandúes, que se encuentran en América del Sur. Dos. Veamos otra. ¿Sabes cuál es el búho? Búho y lechuza. Tienen varias diferencias, pero la principal radica en la forma su rostro, ya que los búhos tienen rostros redondos y las lechuzas tienen rostros en forma de corazón. Tres. Reconoces cuál es el guepardo. Muy bien. Leopardo y guepardo. La principal diferencia es la velocidad y la apariencia. Los guepardos son más veloces y tienen cuerpos más delgados, mientras que los leopardos son robustos. Cuatro. ¿Cuál es el coyote? Correcto. Coyote y zorro. La principal diferencia es su tamaño y ubicación geográfica. Los coyotes son más grandes y se encuentran en América del Norte, mientras que los zorros son más pequeños y se distribuyen varios continentes. Cinco. ¿Cuál es la llama? Bien hecho. Alpaca y llama. La principal diferencia está en el tamaño y el propósito. Las alpacas son más pequeñas y se crían por su lana, mientras que las llamas son más grandes y se utilizan para carga. Seis. ¿Sabes cuál es el panda rojo? Panda rojo y mapache. La principal diferencia es su clasificación y ubicación geográfica. Los pandas rojos son parientes de los osos y se encuentran en Asia, mientras que los mapaches son mamíferos carnívoros y se encuentran en América. Siete. Veamos otra. ¿Cuál es el calamar? Pulpo y calamar. La principal diferencia está en la estructura de los brazos. Los pulpos tienen ocho tentáculos y un cuerpo ovalado, mientras que los calamares tienen dos tentáculos con ocho brazos y un cuerpo cónico alargado con una aleta de cada lado. ¿Ocho? ¿Sabes cuál es el tiburón ballena? ¿Sabes cuál es el tiburón ballena? Además de la apariencia, los tiburones ballena son más grandes que los tiburones peregrinos en casi todos los entornos naturales. Nueve. ¿Cuál es la trucha? Salmón y trucha. Los salmones son más grandes y tiende a habitar tanto en aguas dulces como en aguas alabas, ya que emigran desde el mar hasta los ríos y la trucha prefiere aguas más frías y limpias, como ríos y arroyos de montaña. Diez. ¿Sabes cuál es el reno? Bien hecho. Alce y reno. La principal diferencia es el tamaño y la forma de los cuernos. Los alces son más grandes y tienen cuernos anchos y planos, mientras que los renos son más pequeños y tienen cuernos más delgados. Once. ¿Cuál es la boa? La boa. Boa y pitón. La principal diferencia está en la ubicación. Las boas viven en América, desde el norte hasta el sur, aunque existen algunas especies en Madagascar. La pitón vive en África, Australia y ciertas zonas Asia. Doce. ¿Cuál es el camello? ¿Cuál es el camello y el tromedario? Correcto. Camello y dromedario. La principal diferencia es el número de jorobas. Los camellos tienen dos jorobas y extremidades más cortas y robustas, mientras que los dromedarios tienen una sola joroba y extremidades largas y delgadas. Trece. ¿Reconoces cuál es la nutria? Muy bien. Bisón y nutria. Las nutrias tienen narices redondeadas, garganta, mentón blanco pardusco. Sus colas de la son gruesas y afiladas con pelos cortos. Los bisones tienen narices puntiagudas. A veces tiene una mancha de un blanco puro debajo del mentón. Catorce. Veamos otra. ¿Cuál es el lobo? Lobo y jaski siberiano. La principal diferencia es que los lobos son animales salvajes, mientras que los jaski siberianos son una raza de perros domesticados. Quince. ¿Cuál es el bonobo? Bien hecho. Chimpancé y bonobo. La principal diferencia es la ubicación geográfica y el comportamiento social. Los bonobos son geográficamente más restringidos que los chimpancés. Los chimpancés son más grandes y agresivos, mientras que los bonobos son conocidos por su comportamiento pacífico. Dieciséis. ¿Sabes cuál es la avispa? Abeja y avispa. La principal diferencia radica en su apariencia y comportamiento. Las abejas son generalmente más peludas y recolectan néctar para hacer miel, mientras que las avispas son más agresivas y cazadoras. Diecisiete. ¿Cuál es el pato? Pato y ganso. El ganso es robusto. Su cuello es largo y flexible. Tiene patas largas y palmeadas, ideales para nadar. El pato es una ave más pequeña en comparación con el ganso. Sus patas son cortas y también están adaptadas para nadar. Dieciocho. ¿Cuál es el caimán? Muy bien. Cocodrilo y caimán. La principal diferencia es el tamaño y la forma del hocico. Los cocodrilos son más grandes y tienen hocicos en forma de V, mientras que los caimanes son más pequeños y tienen hocicos en forma de U. Diecinueve. ¿Reconoces cuál es la comadreja? Comadreja y zarigüeya. La principal diferencia es la ubicación geográfica y la apariencia. Las comadrejas son más pequeñas y se encuentran en Norteamérica, mientras que las zarigüeyas son un poco más grandes. Veinte. ¿Cuál es el chacal? Bien hecho. Zorro y chacal. La principal diferencia es la ubicación geográfica y el tamaño. Los chacales se encuentran en África y Asia y son más pequeños que los zorros, los cuales se encuentran en varios continentes. Veintiuno. Veamos otra. ¿Cuál es el antílope? Antílope y gacela. Las gacelas suelen ser más pequeñas y esbeltas, así como cuerpos aerodinámicos que les permiten ser rápidas y ágiles corredoras. Los antílopes tienden a ser más grandes y robustos, con patas más cortas. Veintidós. ¿Reconoces cuál es el guacamayo? Correcto. Loro y guacamayo. La principal diferencia radica en el tamaño y la apariencia. Los guacamayos son más grandes y tienen colores más vivos que los loros. Además, los guacamayos tienen una cola larga y puntiaguda, mientras que los loros tienen una cola corta y cuadrada. Veintitrés. ¿Cuál es la cigala? Langosta y cigala. Aunque pueden parecerse, la principal diferencia está en su tamaño y las antenas. Las cigalas son más pequeñas y delgadas, con antenas más largas que las langostas que tienen el cuerpo y la cabeza más ancho. Veinticuatro. ¿Sabes cuál es la rana? Rana y sapo. La principal diferencia es la textura de su piel. Las ranas tienen piel lisa y húmeda, mientras que los sapos tienen piel más rugosa y seca. Veinticinco. ¿Cuál es la foca? Bien hecho. Foca y león marino. Los leones marinos son más grandes, tienen aletas más largas y tienen orejas. Las focas son más pequeñas, tienen aletas cortas y no tienen orejas. Veintiséis. Veamos otra. ¿Cuál es la salamandra? Camaleón y salamandra. La principal diferencia está en la apariencia y la ubicación geográfica. Los camaleones son reptiles con la capacidad de cambiar de color, mientras que las salamandras son anfibios. Veintisiete. ¿Reconoces cuál es la oveja? ¿Cuál es la oveja? Correcto. Oveja y cabra. Las cabras tienen cuernos crecientes, mientras que las ovejas no los tienen. Además, las cabras tienen una barba distintiva debajo de su boca, mientras que las ovejas no tienen. En cuanto al tamaño, las cabras suelen ser más pequeñas y ágiles que las ovejas, que son más grandes y más pesadas. Veintiocho. ¿Cuál es el bisonte? Muy bien. Bisonte y yak. La principal diferencia es el tamaño y la ubicación geográfica. Los bisontes son más grandes y se encuentran en América del Norte, mientras que los yak son más pequeños y se encuentran en Asia. Veintinueve. ¿Cuál es la raya? Raya y mantarraya. Las rayas tienen la boca en la parte inferior del cuerpo. Tienen forma de rombo. Se alimentan de crustáceos y moluscos. Casi siempre nadan pegadas al fondo y llegan a medir dos metros. Mientras que las mantarrayas tienen aletas al costado del cuerpo. Tienen la boca al frente de su estructura corporal. Se alimentan de plantón, peces y calamares. Nadan a altura media o cerca de la superficie. Llegan a medir seis metros. Treinta. ¿Sabes cuál es la marmota? ¿Sabes cuál es la marmota? Bien hecho. Ardilla y marmota. La principal diferencia es su tamaño y comportamiento. Las marmotas son más grandes y tienden a vivir en madrigueras, mientras que las ardillas son más pequeñas y viven en árboles. ¿Cómo te fue? Déjanos tus comentarios. Si te gustó el video regálanos un like y considera suscribirte. No olvides activar las notificaciones para que sepas cuando subimos nuevos videos. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!